¿Cómo andamos gente? ¿Cómo andamos? Híjole, me cayó un viaje. Miren, les voy a compartir unos viajecillos, más o menos. Pero me cayó un viaje, no sé por qué, pero ese nombre que me mandaron no me gustó. No, no me gustó. Dijo mi amigo Nando, eso ya no sirvió. Tiene cinco estrellas, a veces los de cinco estrellas salen muy bien, caballeros. Pero miren, aquí andamos en el centro de la ciudad. Se acaba de acabar un juego de los marineros, es una noche muy movida. Y voy a compartirles ahorita, más que nada, miren, les voy a mostrar. Voy a recoger a este que se llama Sean. Sean, 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 Sean. No me cae ese nombre, no sé por qué. Espero que alguno de mis seguidores no vaya a tener ese nombre y se moleste conmigo. No, pero Sean, Sean, ni lo puedo pronunciar. Sean Penn. Pero ahí andamos, miren, ahorita este viaje me está a cuarto de milla. Está cerca del estadio, espero y esté fácil el acceso ahí. Pero miren, aquí es la ciudad, aquí es, esta ciudad es media cochinona, esta calle es media cochinona. Hay muchos homeless, aquí están las paradas del tren, las paradas del metro que va por abajo, un trenecito. Entonces, esta calle es muy transitada y es muy, muy, este, es un cochinero porque desgraciadamente hay mucha gente de la calle, señores. Y ellos mantienen las ciudades llenas de basura, es medio peligroso, se te atraviesan, les vale un gorro si los atropellas. Entonces, es bien importante traer la camarita activa por si llegas a atropellar a alguien que no sea tu culpa. Hay zonas de Searo, señores, que son medias, medias, este, maletas, ¿no? Voy a decir calles o colonias, calles. Aquí estamos al sur de la ciudad de Searo, cerca de los estadios. Ahorita hay movimiento, son las once y media de la noche, señores, porque se acaba de acabar el juego a las diez y media, por ahí. Estaba la picazón, pero les voy a compartir unos viajes. Les voy a irte por este loco que se llama Sean Sean y vamos a ver dónde me llevan. Después de este viaje les voy a decir qué tan lejos me aventó y les voy a compartir tal vez cuánto me pagaron por ese viaje. Y cuánto tardé más o menos en, en este, en, en, en tirar ese, ese viaje por ahí. Por aquí vamos llegando a la zona, enfrente están los estadios. En ese estadio que está enfrente, señores, se va a jugar la Copa del Mundo. Ya hice un video por ahí, pero la gente no ha visto ese video, no les gustó mi video. Ya, 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 ya. Uh, trae una maleta, ojalá no me va a llevar a Canadá este señor. Está bajándose del tren, se acaba de bajar el tren por ahí. Dice que está, no sé si, si ustedes dicen que está enseñándome el teléfono con la pantalla azul, es este que está aquí. Ahí está mi amigo Sean, Sean, Sean. Este, pues vamos a ver. Trae una maletica, le voy a abrir la cajuela, le voy a decir dónde voy, señores. Ah, voy como 3.8, 10 minutos, 3.8. Les voy a compartir cuánto me pagaron por este viaje. Bueno, vamos a terminar el viaje, señores. A Sean lo vamos a tirar. Una persona muy buena gente. Le vamos a dar 5 estrellas, se portó muy bien. Un señor muy amable. Me imagino que me va a tirar unos dolaritos. Les voy a mostrar cuánto me pagó por ese viaje de 3 millas. Por ahí también me lo va a decir, ok. 4 millas, 12.96, 10 minutos. Y parece que llegó propina, señores. Sí, porque ahí estoy viendo el azulito de la propina. Vamos a parar por aquí y vamos a ver cuánto me dio de propina ese señor. Tuvimos una conversación muy interesante. Vamos a ver. Este, le ponemos ahí, le ponemos ahí. Y dice que me dio 3 dólares, 43 propina. Ah, perdón. ¿Cuánto es el todo? Sí. Este es lo que me salió un viajecito, señores. 16.39. Recorrí. 12 minutos. 3.9 millas. 16.39. Gracias, le mandamos las gracias. Pero es así, señores. Trabajando con el compa Rala. Ese es el título de este video. Trabajando unos viajes con el compa Rala. ¡Una loco! Es el locazo. Van a una bicicleta. Miren. Aquí se pasa la gente en bicicletas esas eléctricas. Y te pasan como a 30 millas por hora. Me espantó. Pero bueno. Este. Allá está un pelesía. No sé qué estaré haciendo. Hoy es viernes, señores. Los viernes hay mucho movimiento. Muchos policías. Mucha gente de tomadita, borrachita. Estamos por aquí cerca de una colonia. Me voy a regresar más al... Me voy a ir más al... Órale. Miren lo que me pasó ahí. Me acaban de dar 8.43. ¿Quién me dio 8.43? Vamos a ver. ¿Quién me dio 8.43? Dice que me dio 8.43. Oh, wow. Fíjense que el señor este me cambió la propina. Me había dado 3.30 y tantos y me cambió la propina. Wow. Miren. Me la volvió a dar ahí. 8.43. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor pensó que... Bien sido 16 dólares, señores. Y al final me la cambió de 3.39 a 8. A 8. ¿Cuánto me dice que me dio? 8.43. Me dio 5 dólares más. Wow. Muy buen viaje, señores. 22. 21.39. En 10 minutos. Saqué lo de la hora. Vamos a ir a buscar otro viaje. Si me pica por aquí, pues nos lo aventamos. Pero así está. Así está, señores. Así más o menos se trabaja un viernes por acá. Mucho movimiento. Y aquí le puedo dar... Son las 11 de la noche. 11.48. Le puedo dar hasta las 3 de la mañana, señores. Y a la vuelta y vuelta. Estoy cargando más o menos... Lo máximo cada 10 a 15 minutos estoy aventando un viaje. Eso... Como no hay mucho tráfico a esta hora, señores. Me toma... Más o menos... Tres viajes por hora. Cuatro viajes por hora. Más o menos es lo que me conlleva hacer... Hacer este... Por hora. Pero los voy a dejar por ahí. Si me sale un viajecito, les vuelvo a hacer otro video. De los viajes del Comparrala. Échenle ganas. Ahí estamos pendientes de otro videito.